Hemos estado revisando las cifras de anemia justamente a raíz de lo que menciona el presidente de la república en este mensaje a la nación y habría que hacer una mayor precisión. Justo estamos en la línea telefónica con el ex ministro de salud Abel Salinas, el ex médico pediatra además. Doctor Salinas, muy buenas tardes. El presidente de la república en este mensaje a la nación señalaba que cuando él asume la presidencia, según el INEI, las cifras de anemia de niños entre 6 y 36 meses llegaba al 49% y que ésta se ha reducido en 44%. ¿Usted está de acuerdo con esta cifra? ¿Hay un buen diagnóstico sobre la base de lo que ha señalado el presidente de la república? Alvina, buenas tardes. Un gusto. En realidad el tema no es que las cifras no sean correctas. Lo que ocurre es que esta cifra de 49% de anemia se refiere a un solo mes, marzo. Por ejemplo, febrero tenía 50.5%. Pero se refiere a un estudio mensual, reporte mensual que hace el INEI a partir del 2018 para identificar los bolsones donde hay anemia en los quintiles 4 y 5, fundamentalmente, donde hay más anemia. Pero que naturalmente difieren de las cifras del 2017, que son reportes semestrales o anuales que comprenden todo el país y todos los quintiles. Claro. Ahora, según cifras del INEI, la anemia en el 2017, es decir, todo el año, llegaba al 43,6%. Una cifra que ciertamente algunos critican porque hay quienes señalan que podrían ser cifras que quizás están sobredimensionadas en regiones de altura. Vamos, porque podrías, el diagnóstico no ser tan preciso. Pero es lo que hay. Según el INEI, en el 2017 era 43,6%. El presidente lo que da a entender es entonces que entre el 2017 y marzo de este año hay un incremento de 43 a 49%. Exacto. Eso es lo que da a entender. Yo creo que aquí el presidente, primero que muestra su interés por anemia, lo cual, la lucha contra la anemia, yo saludo eso. Pero él debería, naturalmente, validar esta información. No sé qué funcionario se la ha dado, pero no puede comparar una cifra anual globalizada del 2017 con la cifra de un mes que solo representa los bolsones de anemia. Y que se hace para identificar dónde hay más anemia en estas poblaciones, intervenir con alguna estrategia, luego medir, darnos cuenta si funciona o no, para poder replicarlas en otras partes del país. Pero de ninguna manera, la comparación, metodológicamente, no es válida. La comparación que hace el presidente es cómo yo encontré y cómo está ahora. Es decir, yo lo asumí con 49%, según el INEI. Y ahora en octubre esta se ha reducido 5% y está en 44%. Así es. En las poblaciones pequeñas donde se está haciendo este muestreo, donde he intervenido, que es válido, para demostrar la eficacia de las intervenciones y replicarla. Ese es el valor. Ok, pero entonces, esta reducción del 5% de marzo a octubre, que menciona el presidente, ¿es correcto? Claro, puede ser. Yo no tengo la cifra final, pero definitivamente es un muestreo. Habría que esperar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Lima se ha incrementado 6 o 7% la anemia. Cada punto porcentual de Lima representa miles de niños, mientras que un 5% en esa población pequeña puede representar apenas un ciento de niños. De manera que el impacto es diferente. Ajá. Lo que creo que aquí, bueno, aquí el presidente debe saber quién le dio la información, pero no es correcta para darla como una cifra nacional, definitivamente. ¿En dónde estaría el punto con el que usted discrepa puntualmente? No es que discrepe. O sea, me parece que es interesante hacer muestreos mensuales donde vamos a intervenir en quintiles 4 y 5 más pobres para validar alguna estrategia, para decir unos meses después que sí funciona y eso pueda ser replicado a nivel nacional. Ese es el valor de estas cifras. Pero decir que estas cifras representan o que había 49% de anemia en marzo, a nivel nacional, eso como pudiera haberse entendido, no es la realidad. Ajá. En todo caso, doctor, para ir cerrando este diálogo que le agradecemos mucho por la comunicación, ¿usted concuerda con quienes señalan que no hay hasta la fecha un buen diagnóstico en cuanto a cifras sobre este mal, sobre la anemia en nuestro país? Sí, fíjese. Es cierto que depende de las cifras que escojamos para determinar anemia. Si nosotros validáramos un estudio que anemia no es debajo de 11 gramos de hemoglobina, sino 10.5, evidentemente va a disminuir la anemia, simplemente hacer la corrección. Pero yo quisiera decirle que el problema no solo es anemia. El problema es que la anemia es la punta del iceberg y lo que hay es deficiencia de hierro, independientemente de la hemoglobina. Y la deficiencia de hierro es la responsable del pobre desarrollo neurológico y las consecuencias que tenemos después en el aprendizaje, en el desarrollo de los niños. Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a estar atentos, ¿verdad?, a qué es lo que tiene que decir desde el Ejecutivo o el mismo Presidente de la República, para que de alguna manera haga la precisión, ¿verdad?, con relación a estas cifras, sobre todo en un tema tan pendiente de atención de las últimas gestiones, pero que parece que en estas gestiones sí están muy abocados y muy exactos con el tema de que se tiene que combatir. Son las 2.35.